bienvenidos a planeta misterio cada vez son más las personas que aseguran que no estamos solos en el universo y que la tierra no es el único planeta con vida inteligente sin embargo el número de personas que creen esto se divide en aquellas que piensan que los extraterrestres están tan lejos que la humanidad no tendrá contacto con ellos hasta dentro de miles de años y los que piensan que estos seres han visitado la tierra desde hace mucho tiempo es por ello que hoy te vamos a hablar existe el secreto libro ruso de la raza extraterrestre supuestamente este libro se usaba para instruir a los agentes secretos rusos sobre las características sobre las distintas razas extraterrestres aunque no hay mucha constancia de esto ya que se cree que nunca se hicieron copias del libro y que sólo existía el libro original cuando el comunismo cayó el libro quedó en manos de un diplomático que se fue a vivir a portugal años después los hijos de este diplomático encontraron el libro guardado y fueron ellos quienes se encargaron de dar a conocer su existencia al publicar unas fotos sobre algunas de las hojas de este libro por la información que se había dado a conocer y lo que se había visto en las fotos este libro se encarga de recopilar información sobre las distintas razas alienígenas que habían tenido contacto con la humanidad se menciona que en el libro se hablaba sobre más de 50 especies extraterrestres entre las que se encontraban algunas de las razas más populares en la actualidad como los grises los reptilianos insectoides y muchas otras razas que no eran conocidas por la mayoría de expertos muchas de las especies que se encontraban en el libro no podían ser vistos a simple vista por el ojo humano detallando que el gobierno ruso había diseñado distintas gafas para poder verlos la información que contenía este libro estaba muy completa por lo que también se hacía mención a los planetas de los que provenían y las naves que utilizaban cada una de las razas y también se hablaba sobre sucesos históricos en los que cada raza había estado involucrada entre la información contenida sobre cada raza el libro detallaba los intereses de cada una de ellas los cuales iban desde experimentar con la raza humana hasta buscar recursos orgánicos en el planeta incluso algunas de las razas buscaban ayudar a los humanos para poder evolucionar como una raza más evolucionada y menos violenta y este ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado regalanos un like comenta y comparte